¿Qué es en mí? Estoy aquí Volando libremente como un ave Estás aquí Sonriendo en mi mente para siempre Tonto fui, no sé si habrá un mañana Y si estarás ahí, ahí estarás Y creí que podría escapar Pero ahora sé Que es el fin Lula se mueve Y camino a tu lado eternamente Tonto fui, no sé si habrá un día Tonto fui, no sé si habrá un día